hola amigos del canal qué tal espero que todo bien vamos con otro vídeo y este vídeo es un poco perdón nada siguiendo así algunas preguntas que se hace la gente he visto que una de las preguntas dice que si el aguacate contiene que contiene fósforo entonces quiero explicar esto porque es una pregunta que se hace la gente vamos a ver vamos a vamos a este vídeo va o sea vamos a dividirlo en dos puntos el aguacate contiene fósforo lo que es la fruta y después tenemos el fósforo que nosotros aplicamos como abono que es un macronutriente que seguramente en el vídeo es lo más que nos interesa ya hemos hablado de todos los nutrientes y voy a dejar aquí en la en las tarjetas y también en los comentarios una lista de reproducción donde habla de todos los abonos y lo que hace pero bueno vamos a nombrar un poco el fósforo pero a lo que vamos primero la fruta pues sabemos que es un fruto el aguacate que es por eso está tan tan de moda no y tan en auge el tema del aguacate porque la gente lo consume y es una bastante buena fruta es rico en ácidos grasos esenciales además de contener 17 vitaminas y minerales como por ejemplo vitamina a c y e todas las vitaminas del grupo b menos la b12 ya tiene todas las de b menos la b12 también es una fuente de riboflavina calcio hierro cobre fósforo que lo que estamos hablando sin magnesio y niacina y sobre todo los ácidos grasos esenciales estos que son bastante buenos nada tiene un montón pues lo que estamos viendo tiene un montón de vitaminas tiene minerales los ácidos grasos tiene 17 vitaminas y minerales o sea que una fruta bastante buena pero vamos a lo que nos va a lo que vamos que seguro es lo que es lo que más va a interesar seguramente en el en este vídeo porque pues la mayoría de gente lo que de los que estáis aquí pues es por el tema de de del cultivo más que nada entonces el ese es el fósforo que contiene la fruta y ahora vamos a hablar del fósforo como abono que nosotros aplicamos a nuestras plantas a nuestra finca de aguacate el fósforo es un macronutriente o sea es un nutriente que tenemos que aplicar en cierta cantidad de los hay tres macronutrientes el nitrógeno fósforo y potasio ya que estamos vamos a refrescar un poco la memoria de esos tres y de todos los abonos que hay el más que tenemos que aplicar es el potasio en los aguacates pero los macronutrientes estos tres son estos tres son los más que tenemos que aplicar en por kilos hablando de kilos por kilos son los más que tenemos que aplicar en nuestra planta bueno en nuestra finca entonces el fósforo tiene que aplicarlo de estos tres el fósforo es el menos que tienes que aplicar por eso en lo que yo siguiendo mis analíticas en nitrógeno tampoco es que haya que aplicar a mí siempre me sale el nitrógeno un poquito alto y yo no aplico tanto nitrógeno y siempre me sale un poquito alto en las analíticas para plantas jóvenes bien porque da vigorosidad pero hay que tener cuidado bueno no vamos a entrar en el tema que se hace el vídeo muy largo entonces el fósforo es un macronutriente que es un elemento que tenemos que aplicar en cierta cantidad a nuestro cultivo unos cuantos kilos hectáreas por así decirlo varias veces al año el fósforo en las plantas pertenece como ion fosfato ya sea de forma libre o como compuesto orgánico principalmente como éster fosfórico o con grupo hidroxilino o formando enlaces anhídricos ricos en energía atp y adp estas características la hacen indispensable para los procesos de respiración y en todo el metabolismo energético la formación de arn y adn dependen de dependen de de fósforo perdón participa en la fotosíntesis o sea es sobre todo para la energía de la planta de las células participa en la fotosíntesis glicolisis síntesis de proteínas y ácidos grasos esto es lo que hace el fósforo en las plantas de aguacate muy importante que creo que aquí no lo dice el fósforo para el tema de las raíces de los aguacates es un elemento indispensable pero claro tenemos que ir haciendo las analíticas para tampoco pasarnos de exceso de fósforo deficiencia de fósforo en las hojas presentan una coloración bronceada y son más pequeñas de lo normal las hojas más viejas presentan necrosis en los márgenes y en las puntas las ramas se vuelven débiles la floración se reduce y el fruto tiene un aspecto esponjoso y blanco antes de madurar la deficiencia de fósforo es raramente observada en árboles maduros ojo con esto porque en esto no estoy tan de acuerdo si puede haber una deficiencia de fósforo en árboles maduros sin embargo cuando se presenta puede causar daños en la floración muy importante el tema del fósforo también en la floración en pre-floración aconsejo una abonada con fósforo aunque el fósforo lo que tiene es que lo aplica y la planta lo va a absorber cuando lo necesita pero bueno es bueno aplicar fósforo varias veces al año y da frutos más pequeños en consiguiente merma al rendimiento pues nada señores más que nada para no hacer vídeo muy largo eso es el tema del fósforo voy a dejar un enlace voy a dejar un enlace a lo que es la lista de reproducción de todos los abonos y ahí podéis buscar el que habla del fósforo que está un poquito más detallado que en este vídeo espero que les haya gustado el vídeo y un saludo